Hoy vamos a preparar bacalao con nata. Lo primero es hacer, cogemos un cazo con agua, lo ponemos a hervir y añadimos 250 gramos de migas de bacalao desalada y lo dejamos unos 5 minutos. Cogemos una sartén, añadimos 20 gramos de mantequilla y la derretimos. Cuando tengamos derretida la mantequilla vamos a añadir 20 gramos de harina fina de maíz y la cocinamos muy bien. Cuando tengamos cocinado bien añadimos 125 ml de leche vaporizada, 125 ml del caldo de la cocción de bacalao, vamos a añadir pimienta, sal y perejil seco que nos da un toque espectacular. Añadimos el bacalao ya cocido, unos 250 gramos, otros 250 gramos de patatas ralladas cocidas y lo dejamos espesar a nuestro costo. Cogemos un recipiente de arcilla y añadimos queso por encima y lo gratinamos y tenemos este plato espectacular.